Ofrecer Nada que me pueda sorprender Es como un corazón Que he cantado Una y otra vez Y no hay nada que ver Por el más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdona Unido de noyes Me inclino Ante ti Tú eres Dios Eternamente Unido Impresionante Impresionante Nocturne de noyes Nocturne de noyes Nocturne de noyes No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender su corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender su corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender su corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender su corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender su corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender su corazón.